Señor abre mis labios Señor abre mis labios Señor abre mis labios Señor abre mis labios Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Habla mal, Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Habla mal, Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Merifá, como el día de masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Habla mal, Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Nacidos de la luz, Hijo del día, vamos hacia el Señor de la mañana. Su claridad disipa nuestras sombras, que alegra y regocija nuestras almas. Que nuestro Dios, el Padre de la gloria, nos libre para siempre del pecado, y podamos así gozar la herencia, que nos negó en su Hijo muy amado. Por honor y gloria a Dios, Padre celeste, por medio de su Hijo Jesucristo, y al nombre toda luz, el Santo Espíritu, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Alzo mi voz a Dios gritando, alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, mi Señor mío, de noche extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehusa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios vivo, y meditándome siento desfallecer. Sujetas los párrafos de mis ojos, y la habitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos. De noche lo pienso en mis adentros, y meditándolo me pregunto. Este el Señor lo rechaza para siempre, y ya no volverá a favorecerlos. Este Dios se ha olvidado en su bondad, o la colera cierra sus entrañas. Y me digo, que pena mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor, si recuerdo tus antiguos polventos. Regrino todas tus obras, y considero tus hazañas. Dios mío, tus sabidos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú mío, Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Por tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y del flor, las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas, retornaban los nubadores, tus saetas zigzagueaban. Los nubes descargaban los nubadores, los nubes descargaban los nubadores, la tierra que tembló estremecida. Tú te abrís el camino por las aguas, bombado por las aguas caudalosas, y no quedaba el rastro de tus huellas. Mientras te llamas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aro. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Mi corazón se regocija por el Señor, que unica y enalvece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se santa por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. Amén. 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 El Altísimo cruela desde el cielo, el Señor busca hasta el confín de la tierra. Él da la fuerza a su Rey, exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables, y tierra y nube los rodean, justicia y derechos sostienen su trono. Delante de él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Surre la famosa del lumbar el orden, y viéndolos la tierra se estremece. Los montes se derriten como será, ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran esta juáces son roja. Los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se mostrarán todos los dioses. Hoy en sionis se alegrarán, se regocitan las ciudades de Tua, por tus sentencias, Señor. Porque tú eres el Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor, amante, aborrece el mal, protege la vida de sus fieles, y los libra de los salvados. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegría a los músculos con el Señor, celebra su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La afección, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto, vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Bendigo al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor. Bendigo al Señor. Oh, santidad, todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y reliquido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y reliquido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y reliquido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y reliquido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y reliquido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y reliquido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y reliquido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y reliquido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y reliquido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y reliquido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y reliquido a su pueblo. Nuestros pasos por el camino de la paz, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como hoy en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos también. Sí, sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Oremos a nuestro Señor Jesucristo que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y digamos de confiados, escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Quédate con nosotros Señor durante todo el día, que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas. Escúchanos Señor. Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto y que sea agradable a tus ojos. Escúchanos Señor. Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten. Escúchanos Señor. Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza. Escúchanos Señor. Que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego, manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión y obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogeremos, Santa Madre de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contempla misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. El mensajero es Juan Diego al presentar la tierra que el amor pintó como señal sin igual. Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Oremos Dios nuestro que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María concédenos por su intercesión que obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe podamos cumplir siempre tu voluntad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos si gusta sentarse por favor primera lectura ayer que estaba preparando la homilía no fue fácil porque van a darse cuenta que la lectura es un poquito complicada porque para la liturgia se eliminaron algunos versículos y eso lo hacen un poquito complicada pero quisiera simplemente decirles la palabra así fácil y rápida para entenderla están a punto de llegar a la tierra prometida y algunos de ellos no se sienten bien como para tenerla muy interesante la lectura la primera lectura la segunda lectura como el Señor nos hace perder todo miedo ciertamente el Señor está con nosotros el Señor quiere ser parte profundamente de nosotros vamos a escuchar esto es un Dios que tanto es el Salvador de judíos como de paganos vamos a escuchar del libro de los números en aquellos días el Señor le habló a Moisés en el desierto de Parán y le dijo envía a algunos hombres uno por cada tribu paterna para que exploren la tierra de Cana que le voy a dar a los hijos de Israel al cabo de 40 días volvieron los exploradores después de recorrer toda aquella tierra fueron a presentarse ante Moisés Aarón y toda la comunidad de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades les mostraron los productos del país y les hicieron la siguiente relación fuimos al país donde nos enviaste y de veras mana leche y miel como puedes ver por estos frutos pero el pueblo que habita en el país es poderoso las ciudades están fortificadas y son muy grandes hasta hemos visto ahí gigantes descendientes de Anak los amalecitas ocupan la región del sur los hititas amurreos y yebuseos ocupan la montaña y los cananeos la orilla del mar y la ribera del Jordán Calef uno de los exploradores calmó al pueblo que empezaba a criticar a Moisés y le dijo vayamos y conquistemos el país porque sin duda podremos apoderarnos de él pero los demás hombres que habían ido con Calef dijeron no podemos atacar a ese pueblo porque es más fuerte que nosotros y empezaron a hablar mal del país que habían explorado diciendo el país que hemos recorrido y exploraron no produce lo suficiente ni para sus propios habitantes toda la gente que hemos visto ahí es muy alta hemos visto hasta gigantes descendientes de Anak junto a ellos parecíamos altamontes y como tales nos veían ellos al oír esto toda la comunidad se puso a gritar y se pasó llorando toda la noche entonces el Señor les habló a Moisés y Aarón y les dijo hasta cuando van a seguir protestando contra mí esta comunidad perversa he oído las quejas de los hijos de Israel contra mí ve y diles por mi vida dice el Señor voy a hacer con ustedes lo que han pedido que suceda por haber hablado mal de mí morirán en el desierto todos los que fueron registrados en el censo de veinte años para arriba les juro que no entrarán en la tierra que prometí darles con excepción de Calef hijo de Jefuné y de Josué hijo de Non así como ustedes emplearon cuarenta días en explorar el país así cargarán con sus pecados cuarenta años en el desierto a razón de un año por día así sabrán lo que significa desobedecerme yo el Señor he hablado esto lo que haré con la comunidad perversa amotinada contra mí en este desierto van a consumirse y en él van a morir palabra de Dios te alabamos Señor por tu pueblo Señor acuérdate de mí por tu pueblo Señor acuérdate de mí hemos pecado igual que nuestros padres cometimos maldades e injusticias allá en Egipto nuestros padres no entendieron Señor tus maravillas por tu pueblo Señor acuérdate de mí se olvidaron pronto de tus obras y no se fiaron de tus designios su apetito su apetito era insaciable en el desierto y te provocaron Señor en la estepa por tu pueblo Señor acuérdate de mí se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto en la tierra de Camil maravillas y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios por tu pueblo Señor acuérdate de mí por eso hablaba Dios de aniquilarlos pero Moisés que era su elegido se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos con tu pueblo señor a tu pueblo a tener ¡Gracias por ver el video! 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 En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, ¡Gracias por ver el video! Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo, ¡Señor, ayúdame! Él le respondió, ¡No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos! Pero ella replicó, ¡Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos! Entonces, Jesús le respondió, ¡Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas! Y en aquel mismo instante, quedó curada su hija. Palabra del Señor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y digo sentarse porque, espero que nadie se me caiga con lo que voy a decir ahorita, pero es la verdad. Me acuerdo que cuando lo dije, alguno se escandalizó, pero piénselo bien, reflexiónelo bien. Bien, la Virgen de Guadalupe, nuestra madre aquí, es una mujer ante todo judía, judía. La madre de Jesús es judía, de Nazaret. Alguno se me escandalizó y dijo, ¡Padre, la Virgen de Guadalupe es mexicana y re-mexicana! Pues sí, también es mexicana, porque se hace inculturar precisamente con ello. Ella incultura a su hijo Jesús, lo pone en el corazón de todo ser humano, y dentro de esta labor, esta misión, ella misma se hace cultura. Ella habla en náhuatl, ella elige a un indígena náhuatl. Ella se presenta con una imagen que da tantos códices, tantos glifos, que los indígenas podían entender, leer, comprender, además de admirar su belleza. Pero ella es una mujer judía. Se hace mexicana. Ya ven, qué bueno que los agarre sentados, para que no se me vaya a desmellar nadie, porque es la verdad, y gracias a Dios. Y por ello, también de alguna manera, se siente uno tan cercano a esa mujer cananea, una mujer pagana, una mujer pagana, que insiste, 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 en que Jesús intervenga, pues su hija está poseída por un demonio. ¿Por qué una mujer pagana tiene que estar detrás de un judío? Jesús, porque ve algo más, que solamente una situación nacional o de ese tipo. Él ve, ella ve al Mesías, ella ve al Salvador, ella ve a alguien que puede curar y sanar. Y por eso está, insiste, insiste, insiste. Y como Jesús, habla de una manera, yo diría fuerte, muy fuerte. Y sin embargo, ella es capaz de contestar con una fe profunda, tan grande, que Jesús se admira y dice, qué grande es tu fe. Y se manifiesta esa fe, precisamente, en las adversidades de la vida. ¿Cómo nosotros sabemos que Juan Diego es paciente, es humilde? Por esas contrariedades que encontró, y que ahí manifestó todas esas virtudes. Cuando lo dejan fuera, antes de ver al obispo, cuando tuvo que estar una hora y media, etcétera, etcétera, etcétera. Ante las adversidades, cómo se manifiesta esa humildad, esa paciencia y esa fe de Juan Diego, igual aquí. Qué interesante también la primera lectura que viene ayudarnos, digamos así, en esto. Ya cercanos a tener la tierra prometida, por lo cual habían sido liberados de las garras de aquella esclavitud, y cómo habían caminado por todo el desierto, estaban a punto de tener la tierra prometida. Y sin embargo, cuando van a explorarla, unos dicen, verdaderamente es una tierra que emana leche y miel. Mientras que otros, posiblemente envueltos de temor, comienzan a decir, no hay producto ni para ellos mismos, son unos gigantes, nos van a vencer, no es posible, etcétera, etcétera. Y todo esto, con esta terrible manera de hablar mal, de hablar mal detrás de Moisés, con sus chismes. Lo dice Dios mismo, lo dice Dios mismo en la primera lectura, cuando se habla mal de Moisés, se habla mal de Dios mismo. Y son puras calumnias, puros chismes, ¿por qué? Porque quieren justificar su miedo, porque quieren hacer sentir y tener, ¿cómo les diré? Porque no son amigos, no quieren tener amigos, quieren tener cómplices, que es distinto. Y por eso el chisme, ahí va, haciendo las suyas, ¿verdad? Hablando mal detrás de Moisés, no son capaces de hablar directamente con Moisés. Es por detrás, es por detrás, es por detrás. Y ahí, ¿qué manifiestan estos señores? Pues una tremenda cobardía, un tremendo miedo, una incapacidad, y de alguna manera también sus propios pecados y sus propias cosas quieren justificarlas de esa manera. Por eso habla fuerte Dios. Y les dice, está bien, no tengan la tierra prometida, se mueren aquí, en el desierto, aquí se mueren. No van a poseer la tierra prometida. Fuerte, muy fuerte. Y yo estoy cierto que Dios no quiere la condenación de nadie. Pero son estas adversidades en donde nosotros podemos manifestar precisamente eso que Dios plantó, esas semillas del verbo, pero que es nuestra responsabilidad desarrollarlas. Es nuestra responsabilidad hacerlas coherentes con nuestra vida, que a veces, algunos señores, no quieren verlo así. Y ahí viene la traición, como te digo, y ahí viene el hablar detrás, que nosotros hemos sido también de esas personas. Tenemos que confesar. Somos también de esas personas. Por eso también recuerdo, y todos yo creo que recordamos como el Papa Francisco, cuando vino aquí, habló como habló en la Catedral de México, hablando de esto. Aquí lo que nos está pidiendo el Señor es la fe. Una fe que te hace valiente, una fe que insiste, como esa señora, su hija poseída por un demonio. Y aquí con tanta idolatría en México, con tantas cosas que se hacían, los primeros franciscanos no dudaron de decir, esta tierra está con el demonio, con Satanás, con estas víctimas en guerras floridas, como la llamaban los indígenas. Están buscando en el fondo al verdadero Dios, porque es innegable que los indígenas en aquel tiempo tenían una manera de demostrar su religiosidad, que les provocaba admiración a los mismos frailes del siglo XVI. Y como el Señor es el Señor de todos, no solamente de los judíos, sino que es el Señor de todos. Y gracias a esto, tiene y profundiza esa fe. ¡Qué grande es tu fe! Le dice el Señor Jesús a esa mujer. Y precisamente por esa fe de esta mujer, se sana a su hija. Ella, como Moisés, ella ve a la cara a Jesús, insiste con Jesús, le pide a Jesús, le ruega a Jesús, ora, en esa forma con Jesús. Y es gracias a la intervención, a la intercesión de esta persona, con esta fe tan grande, que es curada su hija. Como nos recuerda también a otro enfermo, Juan Bernardino, y que también ahí actúa María, la madre de Dios, pero madre nuestra también, como ella se lo dice, se lo confirme a Juan Diego. Tengo el honor y la dicha de ser tu madre, le ha dicho a Juan Diego. Como interviene también por la salud del tío Juan Bernardino, y sana, a través de su intercesión, el Señor Jesús sana a Juan Bernardino. Hermanos míos, tenemos tantas cosas, tantos dones, y al mismo tiempo estamos viviendo tantas adversidades. Es aquí y ahora donde tiene que surgir fuertemente nuestra fe. Es aquí donde tenemos que manifestar esa humildad, esa sencillez, esa coherencia de vida, esa fe. Es ahora, en las adversidades de la vida. Y no con estas adversidades justificar nuestra misma cobardía, nuestro pecado, y ser unos traidores, y hablar mal de Dios, de tu iglesia, de tu ser católico. Al contrario, este es el momento para demostrar. Este es el momento. Que fuerte nos habla el Señor el día de hoy a todos nosotros. Que Él, a través de nuestra Madre Santísima, que pide por nosotros delante de Dios, intercede por nosotros, seamos capaces de sacar eso bueno que está ahí en tu corazón. Dirijamos a Dios Todopoderoso nuestra oración confiada, diciendo, Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que se acuerde de las familias de nuestra comunidad y de nuestras parroquias, que viven en la tribulación, oremos. Te rogamos, Señor. Por la peregrinación Antorcha Guadalupana, San Lorenzo, Ometepec, Puebla, oremos. Te rogamos, Señor. Quisiera extender también esta oración por nuestros hermanos del Cabildo de la Catedral, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las familias, para que ahí se viva profundamente nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor, oremos al Señor. Te rogamos. Todo esto, Padre bueno, y todo aquello que está en nuestro corazón, te lo pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe, y por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Traemos nuestra dicha, esperanza y amistad, nuestra libertad. Padre, le ofrecemos por la roción nuestra vida y en el ritmo nuestro amor. Amén. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, que el sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego sea agradable en tu presencia, como la ofrenda de su humilde y sencilla fe para la alabanza y gloria de tu nombre y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo Señor nuestro, por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Santo Cúmpli del Señor, consola en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, que nos dejes caer en nuestro Dios, ordero de Dios, repitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sonar. Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!